Perfecto muchachos, empezamos el videito y vamos a ver que tal nos desenvolvemos y estamos aquí en ReadyOrNot con Quesito Quesito, vamos por la tercera misión, ustedes dirán, en la segunda misión no hubo presentación de video Quesito que me hizo olvidar con su belleza, descomunal Y no se imaginan como quedamos Dice sin resolver, pero por qué dice sin resolver Si ya resolvimos la segunda Quesito Me imagino que nos faltó revisar más civiles y eso, como te gusta acabar rápido Ah no, pero si Eres un preco Si tocaba mirar más civiles y tal, pero ya decía que ya podíamos ir a otra misión Bueno, vamos a esta siguiente y luego hacemos esa un día que estemos desparchados Si, siempre revisa contabular los objetivos, por favor Si es que yo Si A ver, arrestados sospechosos, ah, si, si, mira, ahí dice Tienes razón Quesito, disculpa Claro En medio del caos, arresta a otra vez a cualquier contacto en lugar Arrestados sospechosos, listo, tenemos que arrestar a dos sospechosos, Quesito Rescatar a todos los civiles, encuentra dos laboratorios de metanfetamina y encuentra la sala de almacenamiento de metanfetamina Bueno, sencillo, cuando tengamos arrestados a dos sospechosos, matamos al resto, listo Quesito Como mande mi capitán Así me gusta, listo, avancemos A ver Quesito, te sigo Tienes que tener en cuenta que hay trampas en las puertas, entonces ya, bueno, no es recomendable No, está viendo una cámara Quesito Eso no pasa nada, está, está dañada No veo, no veo a nadie ¿Cómo sabes que no hay nadie? Eh, estaba mirando debajo de la puerta, de hecho creo que tú puedes mirar Ah, yo quiero ver cómo se miraba la puerta Miras bien, apuntas bien y le das click Mantén LMP y que es esa mierda, LMB El, el de apuntar, el de disparar, perdón Es que espectáculo Ah, es que a mi manera es más bonito A ver Quesito Te abro Eso Sigilo Pero si sabíamos que no había nadie No pues, ya que eso, quico de put Granada Perfecto Eh, pucho, hands up Quietos, quietos Puta Que se mueven, los mato Me fue el hijo Sí, habitación limpia Voy a la izquierda Esta habitación, limpia también Ah, maricas Aquí me tiró, aquí me tiró Al piso, al piso Listo Eh, tú estás así con amenazas Si te puedes parar, no Tranquilo, muchachos Un civil Listo, ese no es un sospechoso Hay que me rasca un brazo Ya, listo Dale Listo Limpio 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 Apago linterna para no escamear Ah, bueno, te sigo Que si, te verdad Ah, pero espera que aquí hay una puerta sin abrir Dale Dale Dale, yo te curo Nye, nye 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 Listo 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 Un piró, un piró Un piró ¡Listo! No estamos armados Por favor, ayúdennos ¿Wii? ¿Cómo así que wii? ¿Quién más? Cierra la puerta por si las buscas Listo 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 Entra a la puerta Otro civil Vemos aquí una puerta y otra puerta Qué si, qué hacemos Seguimos a la derecha, proceda con cautión. ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la derecha? ¿Está limpio? ¿No puede estar nadie aquí dentro del armario? Listo. Dos civiles. Check. Listo, te sigo. No hemos matado a nadie. Cuidado que haya acabado. Cuidado a ver gente. Necesitamos al menos a dos sospechosos. Ya cuando tengamos a los sospechosos, lo hacemos a mi manera. Yo voy por la derecha entonces. ¿Hay gente? ¿Estás bien? Eh... Estoy aturtido. Están capacitados, están capacitados. Ahí la estoy amarrando. Normalmente he querido un tiro en el pecho. Bien, bien, bien. No murió. Escucho gente. ¿Entro? ¿Entro a esta habitación? Eh, eh, eh. Aquí un piro. Está muerto, abatido. No sé por qué lo maté, pero es que vi que se movió extraño. Digamos que estaba armado. Digamos que estaba armado. Póngale un arma al lado. Si. Omitamos que... Ah... Ah, si estaba armado, si estaba armado. Ah, vea, vea. Eh... Eh... Y coloquemos esa armita ahí. Jajaja. No, pero es que... Si yo sabía que me había apuntado algo porque el man se movió todo extraño. Está cerrado. Tranquilo. Desbloqueo. ¿Cómo estás? Yo estoy full. Ah, dale. Eh, eh, un laboratorio. Tranquilos. Creo que hay que ir a la izquierda. Que sí. No estoy seguro. Eh... Puta madre. Ush. A mí también me hicieron la misma. Pues solo reacción. Dale. Ya ahorita no se encargo. Este es protocolo. Uy. Me asustó, me asustó. Entra el equipo de TALK. Civilian en custodia y seguridad. TALK, reporte. Tiene algún cuchillo, ¿verdad? Eh... Aquí, aquí, vean... Aquí hay un cuchillo. Se cayó por esa rendija de ahí. Ah... Bueno, ya encontramos un laboratorio. Ya. Acá dejó una marquita que recibimos. Me falta también... ¡Al piso! ¡Al piso, señora! ¡Hazlo ahora! ¡Al piso, soldier! ¡¡Mira al caer! ¡Hazla ahora! ¡¡Data en tu cabeza! ¡Hazla ahora! ¡Oh, mentira! Suspect down! Ah, mira, no la mate. Listo, listo. Revisemos los cosos. ¿Y le quitaste... ¿Le quitaste el arma? No, no, no. No la veo Arresta a dos sospechosos No hemos arrestado a dos sospechosos Que si la mate Al piso Al piso socio Menor incapacitado ¿Cómo hace? ¿Usted qué estaba haciendo con esa señorita? Con la niña Pero está herida Está drogada más bien Uy, está escupiendo sangre Está botando Sí, está botando No, vámonos Está poseída Yo la mataría Solo para Estar tranquilos Ya, ya tenemos a dos sospechosos Ya Ya nos falta rescatar todos los civiles Y lo tenemos hecho Quesito Ah, Quesito A tu manera también sale bien Ya Dejemosla encerrada Entonces Tenemos que ir a Es que todavía falta Acá hay como una cueva Unos túneles Y Y bajar por Por esta casa ¿Buenas? Ah, digo No, limpio Un piro aquí Ah, encontré otro informe de la oratoria Yo tengo un piro aquí Yo voy contigo Tenía buena escopeta También Lo deje inconsciente No más Bien Ya le recogí lo del arma Ah, no Aquí está lo del arma Ya En esa puerta Me parece escuchar gente Si, es posible Aquí está A ver Te abro Te abro suavecito Y lanzas una torreo Hay alguien aquí Alguien aquí Perdón La tengo, la tengo ¿Te viste para atrás? Sí, sí Le fui por la puerta Esa que había Hacia la calle La amarro Rescata a todos los híbridos Listo Volvamos por donde dijiste ¿Qué nos falta? Pon el orden en medio del caos Sí, o sea Tenemos que capturar O eliminar a todos los Ah, o sea Quedan todavía sospechosos Ah, entonces ya los podemos Matarlos a todos Listo No Me encargo yo ahora Entonces Bueno Eliminado Cuarto Bueno, dice Bueno, ya tocó a tu manera Eso, López A su cara, la guerra Uy A tu manera, ¿no? Ya Por qué decir Limpio No quiero que me mate Tranquila, tranquila Es que Es que primero disparas Y después preguntas Entonces Tranquila, tranquila Soy aliado Soy aliado Estos son los tuneros que te dicen Nos dispararon O fue mi precio Hay gente acá ¿Me escuchas? Espera, espera ¿Me disparan? ¿Me disparan aquí afuera? ¿De dónde? No sé de dónde 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 Está, está, están como arriba Por Ah, sí, mira En la casa Eliminado Cuántas balas tengo Uff Ya, yo tengo Ya, está inconsciente Listo, listo Lugares de puta lugares Es re grande Sí, vi Ahora aquí a la derecha Puerta cerrada Dice ¿Dentro? ¿Limpio? Hay túnel Dejamos los tres Para el último Este túnel conecta Con el Con el otro, ¿cierto? Sí Se ve Se ve limpio ¿Tienes un disparo En el brazo izquierdo? Sí Me está Me está dando piquiñito En el brazo izquierdo Siento un quemonazo Sí, sí Siento como si tuviera una bala adentro ¿Usted qué dice, señorita? Piso, 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 piso No quiero un tiro Entre sea y sea Si estuviera Excelsior Le pego su tiro ¡Uy, puto! ¡Oh, señor! Es que para detener Hemorragia ¡Lol! Falta el arma El arma no se ve Eh, aquí está Aquí está Aquí sí Hay, hay más gente Al fondo Ya, incapacitado Te cubro Sí, en efecto Bajamos Voy por la izquierda Yes Sí, estaba en la habitación Bueno, en la luz Listo Muerto y bien muerto Dale Te cubro Entry team To talk We have one dead suspect here Talk to element Affirmative Entry team Creo que es más fácil Encontrar el arma Sin la linterna O no Yo no la veo No va a tocar activar Esa Esa opción Para que Resalte las armas ¿Por qué no? Yo no veo nada Falta todavía gente Sí, pareciera Hasta allá sale lo de Ponedor de mercados Sí, o si no Ya se hubiese acabado la misión Ya hubiese aparecido El El iconito Aquí tenemos un muerto ¿Será que hay un sótano o algo? No que yo sepa Es que a veces Ellos se van moviendo Ellos se van moviendo Dependiendo de Ah, míralo ahí ¡Eh! ¡Al piso, al piso! ¿Sí ves? ¡Eh, qué más maldito! Este no estaba acá Me disparo Ya caí un finido Pero no dejaba Tomarlo Ya Bueno Nos fue bien Listo Vámonos Vámonos Mi capitán Listo, quesito, bien Cumplimos todas las misiones ¿Qué tal? Ah, ¿cuánto nos sacamos? Yo creo que una Una No, ya lo veo grave ¿Una B? No, porque no, vean Y completamos todos los objetivos, vean Ah, y evidencia asegurada Nos faltó cuatro ¿Sí ves? Es que como no se ven No, toca activar Que se vea esa puta mierda Porque así está muy jodido Pero bien Ya le estamos comiendo el truquillo No nos han matado No, eso está Está chupado, quesito Chupado Esa es la idea Es que nos van a matar Si los matamos a todos Antes de que van a cerrar No nos han matado Chupado Gracias.